El es Don José Durán, de 86 años, que mayor parte de su vida laboral fue como periodista, pero ahora, siempre con su creatividad, se viste de chapulín colorado para vender dulces en el centro de San Salvador. Y ahora conoceremos un poco de su historia. Y ya estoy bien acompañada de José Luis Durán Ponce, que vende dulces todos los días con el personaje del chapulín. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, gracias. Muy bien. Nosotros queremos saber, Don José Luis, bueno, le voy a decir chapulín salvadoreño, ¿cómo fue que inició la idea de vestirse así con este personaje? En otro canal hicieron un concurso donde iba a participar el chapulín, el chapulín, el chapulín, y otros personajes de la... Siempre de él, de Roberto. Sí. Y entonces, quiso Dios que yo ganara el evento. Y entonces, este me quedé así, y así de vez en cuando me he visto y la gente se escandaliza y se ríe y goza. ¿A usted le gusta el chapulín? ¿Le gusta el personaje? Me gusta el personaje. Veo que tiene bastante fotografía de él. Sí. Me gusta el personaje y como yo soy actor también. Y entonces, ahí me quedé y entonces la gente, siempre que voy por la calle, oh, y ahora ¿a quién podrá venderme? ¿A qué hora sale usted todos los días? Pues a las seis de la mañana. ¿Seis de la mañana prepara sus dulces? Sí, y salgo a una parada de buses por ahí y así me defiendo. Para sacar adelante a su esposa, porque ya 60 años de casados. Ah, pues sí, ya tenemos bastantes años. Y no podíamos dejar de escuchar a la esposa del chapulín salvadoreño y es Doña Lina de Durán. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Doña Lina, yo quiero saber qué es lo que siente usted de ver a su esposo que todos los días en la mañana sale y no con su traje de vestir, sino que como chapulín. Desde que mis hijas y yo le decimos que ya no salga, porque él tiene 85 años, yo también ya lo voy a cumplir los 86, desde que para mí que ya no saliera, pero él no quiere estar acá en la casa, se enferma de estar aquí. O sea que él es un hombre que no puede estar quieto. No, está quieto. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Yo. ¡El chapulín colorado! Contaban con mi astucia. ¡Eso!